Bueno, les voy a contar ya para leerlos, les voy a contar de la reunión porque se sabe ya de la reunión de Diosdado Cabello con, ¿cómo se llama? con, de Diosdado Cabello con Petro, porque se sabía de la reunión de Padrino López, resulta que Diosdado Cabello sí, efectivamente estuvo con Petro reunido, una reunión que no era oficial, fue clandestina y cuadraron todos, cuando yo le digo cuadraron todos, yo les voy a explicar de qué se trata, Diosdado, ¿cómo yo sé esto? Ahí te la suelto. Bueno, se reunieron con Diosdado y Vaina, por cierto, en la casa vacacional de, 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 en privado de Petro, y como la vaina se supo, entonces están tratando de disimular, poniendo fotos y videitos por aquí, no fue una, 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 una reunión oficial. ¿Cuál fue la reunión? Ahí se está preparando, Diosdado Cabello, porque, eh, dudan sobre el tema de Lula, o sea que Lula le ha sacado el culo al régimen, y como este mes de diciembre es muy importante para la libertad de Venezuela, ellos creen, temen, de que pudiera pasar cualquier cosa, no solamente con el tema de Erick Prín, porque Erick Prín, para poder entrar a Venezuela, tiene que entrar, por algún lado, por el Caribe, Aruba Curacao, Trinidad, etcétera, por las islas del Caribe, Falcón, Bea Marítima, para buscar su dinero, y la recompensa, y la otra, frontera con Colombia, o, o con Brasil. Fueron a reforzar las fronteras, porque Diosdado también pretende, cerrar el espacio aéreo para las fechas que ha dicho el mundo que va a Venezuela, pero como teme a Erick Prín, entonces quieren, coordinar lo que es el espacio aéreo fronteriza de Venezuela, y están acordando, eso, con Colombia, no sé si lo hicieron con un, con las islas del Caribe, o con Brasil, estoy hablando del tema Venezuela, porque hay la amenaza de que, efectivamente, el presidente del mundo pueda ir a Venezuela, como ya lo ha dicho, pero también detrás de eso, el tema de Erick Prín, para reforzar las fronteras, y utilizar también las fronteras, y hacer un, un apoyo fronterizo, de que si el ejército de Venezuela y la Guardia Nacional, etcétera, se replieguen las fronteras para evitar la entrada, de Erick Prín, y de su equipo a buscar la plata, detectarlo, y si se pueden replegar, dentro de un espacio considerable, entre la frontera de Colombia y Venezuela, el ejército venezolano, y buscando el apoyo de la guerrilla, esta excusa que están poniendo ahí, que supuestamente por monómero, por sigo, es la reunión, ni Padrino López, tiene nada que ver consigo, ni mucho menos, con monómero, y mucho menos Diosdado, y están utilizando el tema, del acuerdo de paz, el conflicto que hay ahorita con la guerrilla, para decir que están colaborando, y lo que están es reforzando la frontera, están dialogando, para reforzar la frontera, y meter guerrilla, más en la frontera, y que no haya los problemas que hubo antes, entre el ejército venezolano y la guerrilla, se acuerdan ustedes, que hubo varios fallecidos, entre la guerrilla, y ejército venezolano, inclusive, que la misma guerrilla, después que capturó, a varios funcionarios, del ejército venezolano, le pidió, a través de un video, y de cartas, a Diosdado Cabello, que para llegar, a un acuerdo, y soltar, entregar, a esos militares venezolanos, tenía que presentarse Diosdado Cabello, ustedes se acuerdan de eso, entonces eso es lo que está sucediendo ahorita, porque, Diosdado maneja, de que este mes de diciembre, puedan pasar cositas, y están reforzando la frontera, limitando la frontera, por el tema, de la fecha de diciembre, el 10 de enero, y el 20 de enero, a propósito, de la visita, repito, del mundo a Venezuela, y, también, de lo que puede hacer Eric Pry, para cobrar su platica, e ir por el rescate, eso es lo que está sucediendo ahí, pero, aquí está pasando, algo bastante mal, que le va a costar, a, el señor Petro, porque esa reunión, que se quiso hacer escondida, que no fue oficial, en la casa, vacacional de, de Petro, tienen una desconfianza, porque, ustedes saben que Petro, tiene por costumbre, grabar todo, poner, cámaras a grabar, sus conversaciones, para después chantajear, como hizo, en varias oportunidades, en campaña, etcétera, y con otras actividades, ya se sabe, que Petro es un sapo, que todas sus reuniones, aunque supuestamente sean privadas, las graba, con video, y con audio, pero Diosdado también, graba, como grabó la de Guaidó, como grabó esta, como grabó que, y a Petro no se le olvida, que el mismo Diosdado Caballo, salió hablando mierda de él, y reveló, que Petro, en su primera campaña, fue a jalarle bola, al régimen, y que el régimen, le dio una plata, para su campaña, y después Diosdado, lo dijo a cuatro voces, ¿se acuerdan? Tú Petro, que viniste, a pedir plata, para tu campaña, entonces Petro no confía, en Diosdado, en Padrino López, tampoco, ni Diosdado, ni Padrino López, confían en Petro, porque todos se graban, imagínense ustedes, esa reunión, cómo sería, una buena confianza, tienen ahí, que como todos son pajudas, y se graban, como la Jorge, que graba todo, Jorge graba todo, amigas, lo tengo grabado, tengo fotos, audios y videos, entonces, si son estas ratas chavitas, como no confía en nadie, nadie se graban, y por eso, es que esa reunión, la hicieron allí, en la, yo quiero gozúr una bola, con todo esto, ahora, Petro se está metiendo, un gran problema, con los Estados Unidos, porque recuerden ustedes, que Padrino López, Diosdado Cabello, tienen orden, de captura, de Interpol, emitida por los Estados Unidos, por el Departamento de Estado, y la DEA, ¿cómo es que, ahora todos, nos enteramos, de que Diosdado Cabello, y Padrino López, estuvieron reunidos, contigo Petro, tú les permitiste, el acceso, clandestinamente, te reuniste, clandestinamente, aunque quisiste, ocultarlo, porque no fue, una visita oficial, y las autoridades, colombianas, no metieron preso, ni capturaron, a Diosdado, y a Padrino López, si hay una orden, de captura, contra ellos, no de la Corte Penal, me refiero, a la orden de captura, y recompensa, por el Departamento de Seguridad, de los Estados Unidos, y la DEA, entonces, tú fuiste cómplice, de esos criminales, Petro, que sabemos, que eres cómplice, vas a tener, que responderle, cómo tú, recibiste, en tu residencia, vacacional, a estos dos, buscados, por las autoridades, norteamericanas, por la DEA, Interpol, y el Departamento de Seguridad, de los Estados Unidos, vas a rendirle cuenta a Trump, y mira que Trump no perdona, pues entonces, eso, lo hiciste bajo complicidad, todo por querer, coordinar y cuadrar, con el régimen, el tema fronterizo, para proteger la frontera, colombo-venezolana, para que no pueda entrar, Eric Prince, a hacer, lo que tiene que hacer, imagino que, por la frontera del Caribe, por la frontera marítima del Caribe, también habrá coordinado, porque ellos sí saben, que Eric Prince va por ellos, pero bueno, a lo mejor, ya Eric Prince está en Venezuela, con su gente, digo yo, a lo mejor, el que te va a capturar, duerme contigo, Dios dado, maduro, a lo mejor, ya lo tienes al lado, porque, estos están trabajando atrasados, porque yo creo que, lo de Eric Prince, es de la semana pasada, lo de Eric Prince, viene de 2019, solamente que la rata de Guaidó, se cagó, y ojalá, la J J Red, no eche ese cuento algún día, no voy a ser yo quien lo eche, y vamos a ver, si, poniendo y cerrando, el espacio aéreo, vas a impedir, que el mundo vaya a Venezuela, y si lo vas a meter preso, vamos a ver, porque por algo, quieren reforzar, ese cuento, de que, padrino López, y Dios dado, fueron a reunirse con Petro, por, monómero, falso, falso, se los estoy diciendo, ya, hay conversaciones, con la guerrilla, para que la guerrilla, sea el primero, que reciba, al equipo de Eric Prince, eso ya lo sabe Eric Prince, lo sé yo, que soy un pobre huevón, que está por aquí, por el otro lado del mundo, en Europa, no lo va a saber Eric Prince, ellos querían reunirse, con Petro escondido, porque ellos quieren poner, tú sabes, primero que la guerrilla, reciba Eric Prince, y después, el ejército venezolano, te voy a echar un cuento Dios, te voy a echar un cuento, vamos a leerles, sus comentarios, sus mensajes, aquí mi gente, para participar, con todos ustedes, ya, dice ahora, serpa, justicia y ya, ya va, como fue, que dijo, María Corina, echele bolas, hablas igual, aunque,